crean un consumo estándar a nivel mundial. Pero adentrándonos en el marco de América del Sur con respecto a Venezuela, la censura comenzó a ser más fuerte y notoria en el año 2009, cuando militares y gubernamentales ingresaron a la fuerza las instalaciones de uno de los medios con más peso en Venezuela, que es Globovisión. Anteriormente, el gobierno venezolano se había encargado de cerrar 34 emisoras y tramitar resoluciones para llevar a la cárcel a los periodistas. Lo sucedió en Venezuela es una clara imagen de censura y una muestra del gran obstáculo que supone el periodismo para los gobernantes en América del Sur. Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando cualquier medio de comunicación independiente mediante alianzas implícitas, cierres de canales o compras de empresas de comunicación.